Uno de los objetivos principales de este proyecto es la solución o solucionar el problema de poscosicha de la vida útil de la fresa y al mismo tiempo mejorando la calidad de decha fresa a través de la aplicación de soluciones innovadores que son soluciones integrales que son productos basados principalmente sobre los microorganismos y sus derivados así como otros componentes naturales y como resultado de este proyecto que ha sido desarrollado durante más de dos años, dos años y medio más o menos pues ha terminado con resultados muy importantes y aquí tenemos a uno de los artífices o uno de los responsables técnicos del proyecto sobre todo lo que ha llevado la parte agronómica a nivel del campo. Manuel. Efectivamente, Jalí. Principalmente la parte agronómica, el objetivo principal que tenía Grufeza era aumentar la vida poscosecha, es decir, el ser light de nuestras frutas en los lineales de venta, que esta fruta dure más tiempo de cara al consumo de nuestros consumidores o de nuestros clientes. Y ¿cómo se consigue? Pues principalmente influenciando sobre o trabajando sobre el sistema de defensa de la planta, haciendo que estas plantas sean más fuertes con la aplicación de, como ha dicho Jalí, cócteles bacterianos, cócteles de sustancias naturales, que a la misma vez nos reduzcan los niveles de residuos fitotóxicos o residuos fitosanitarios con, digamos, sería una línea limpia, más sostenible y en la cual además conseguimos aumentar la calidad. De forma indirecta, el proyecto, al aumentar la resistencia de la planta, se han conseguido unos resultados muy importantes, un aumento de cosecha de hasta un 28% con la aplicación de estos productos y un aumento de la vida poscosecha, que era el punto del que se partía, de un 25%, un punto muy importante. Entonces, lo que es innovador en este proyecto es el uso de soluciones totalmente respetuosos con el medioambiente, soluciones, residuos cero, y que no solamente hemos conseguido una fresa de calidad, pero también una fresa resistente, una fresa con una vida útil mucho más larga, y eso permitirá a nuestro colaborador poder comercializar durante más tiempo, sobre todo que es un producto, digamos, que es destinado a exportación y uno de los mayores problemas es la vida útil.